Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un gran saludo de verano lleno de calor. Espero que estéis súper bien en compañía de vuestros seres queridos. Mirad, hoy voy a haceros una review de la red CPA Los Pollos. Los Pollos es una red que utiliza Smart Links. Smart Links es un concepto de CPA que hasta ahora no hemos hablado en el canal. Y sin embargo, es bastante importante porque nos va a evitar muchas cosas. Nos va a facilitar la entrada al mundo de CPA porque hay muchos pasos que podemos evitar trabajando con Smart Links. Este tipo de red y este tipo de CPA es 100% recomendable para gente que tiene muchísimo tráfico. Si tú tienes una web, una landing, un blog o lo que tú quieras que tiene mucho tráfico, esto te conviene porque no vas a tener que buscar ofertas, no vas a tener que usar tu tracker, no vas a tener que hacer apenas nada porque el Smart Link se va a encargar de todo. Y Los Pollos es una red que facilita bastante el trabajo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Beti Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, que invites a tus amigos, que les digas que este canal existe y si les interesa ganar dinero desde casa. Bueno, pues aquí pueden encontrar muy buen material para poder empezar sin gastar apenas nada y con conceptos muy pero que muy sencillitos. Y sin más dilación, vamos a trabajar con la red Los Pollos. Te la voy a presentar. Mira, esta es la red Los Pollos, así se llama, lospollos.com. Es una red del este, de los países del este. No sé si es Estonia, Rusia, Rumanía, no lo tengo muy claro, pero es del este. Pero tienen su red en español completamente. Mira, aquí viene, puedes estar en español, en inglés o en esto. Es que no recuerdo exactamente el país. Bueno, pues ahí la tenemos. ¿Por qué? Características, contáctanos, blog. Ahí está, dice que tenemos más de 50.000 afiliados. Puedes monetizar tu tráfico de móviles, ordenadores, tablets y ello se encarga de todo. Los mejores Smart Links, ofertas exclusivas. Y esto me llamó la atención sobre todo pagos semanales. Es net 7. Cada semana, puntualmente, sin periodos de espera, te van a pagar tus ingresos. Atentos, en cuanto lleguemos al mínimo. Si no llegamos al mínimo, no vamos a recibir pagos semanales. Es decir, si tú empiezas hoy con tu Smart Link y ganas 10 dólares, no te van a pagar. Ni 20, ni 30, ni 40. El mínimo son 100. A los 100 dólares te pagan puntualmente. Así que debes de tomarse en cuenta para cuando quieras cobrar. Hay un mínimo semanal. Si cada semana tú haces 100, te pagan cada semana. No hay ningún problema por eso. Inscribirse es muy, muy fácil. Tú le das click a registrarse. Y en registrarse ves que tienes este formulario. Tu nombre de usuario, password, email. Esto es importante que lo pongas en Skype ID o el método que a ti te gustaría para contacto. Telegram, ya ver, sí, sí. No tengas miedo porque no es entrevista hablada. Te van a contactar y solo vamos a escribir. Así que no tengas miedo. Y la segunda parte es que ellos tienen managers en español. Por lo tanto, no vamos a tener que tener miedo por la entrevista. La hacen completamente en español. El tipo de tráfico, tú aquí lo vas a elegir. Si tienes un blog o un sitio que tenga visitas en orgánico, pon SEO. Si tienes una aplicación. Si eres media buyer, es decir, si vas a comprar tráfico de cualquier red de tráfico. De Pops, de Bing, de lo que tú quieras, eres media buyer. Si tienes una lista de email, pues email marketing. Si es una red de tráfico, también lo puedes poner. Y si es otra, también lo puedes poner. ¿Vale? El tráfico que tienes disponible, pues tú le pones... Si estás empezando, arriba de 500. Y si ya tienes algo claro, pues aquí lo vas poniendo. Yo, para empezar, le pongo arriba de 500. Sin más, ¿no? Para los que vamos empezando. ¿Cómo has oído hablar de nosotros? Los hombres, pues aquí le pones canal de YouTube de Betty Romerito. O grupo de Facebook de Betty Romerito. O Twitter de Betty Romerito. Lo que tú quieras. Y si has oído hablar de ellos a través de otras personas, pues lo pones. Ojo, no tienen programa de afiliados. Yo no gano absolutamente nada por hacer la revie. O por recomendar esta red. Simplemente que es sencilla. Y por eso he hecho esta revie. Una vez que hayáis rellenado todo esto, le dais a Sign Me Up. Y eso es todo. Os van a enviar un correo que va a decir lo siguiente. ¿Veis? Este es el correo que dice, tu aplicación ha sido recibida, está bajo revisión, checa tu email, durante el bla bla bla. Va 24 horas. Si en 24 horas no se contactan contigo, contáctalos por aprovalospollos.com Yo te sugiero que des más de 24 horas, da unas 48, porque la verdad es que hay ahora mismo bastantes peticiones y la gente no va tan rápido como dicen aquí. No obstante, te voy a dar el contacto de la manager en español para que tú puedas contactarla directamente a ella. Y una vez que te aprueban, es muy sencillo, muy muy facilito. ¿Ves? Aquí viene mi correo de aprobación del día 29 del 7, hoy estoy grabando a 1 del 8, así que no tiene apenas nada. Apenas la estoy, la estoy probando los pollos, tu cuenta ha sido aprobada, querida Betty Romerito, bla 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 bla. Ya estoy dentro. Y como ya estoy dentro, te voy a poder mostrar lo que hay dentro de la interfaz. Cuando hablen contigo, te van a preguntar qué vertical quieres. Y te lo van a preguntar porque en automático te lo van a poner dentro de tu dashboard. Así, mira. Este es el dashboard. ¿Ves? Aquí el dashboard. Dashboard, los últimos 7 días. Esto es lo que yo estoy haciendo pruebas. O sea, ahora no hay nada, a veces son solamente 27 hits con 8 únicos, en fin, nada. Y como ves, está súper limpio, limpísimo, no hay apenas nada. Si te vas a los reportes, viene por día, por país o por tracker, que también puedes poner el tracker. Vienen las oportunidades. Las oportunidades son los países a los que tú puedes apuntar que tienen mayor tráfico. Por ejemplo, aquí viene SmartLink de Dating. Todos los dispositivos, los cambios que ha habido y el cambio en dinero y el ECPM. Acuérdate que ECPM es, en este caso, CPM es por mil visitas. Cada mil ellos tienen más o menos estos earnings. No hay manera de saber lo que te vas a ganar por cada mil. No hay forma, ni por cada click. No hay manera. El SmartLink, así es como trabaja. Es como coger un montón de ofertas con diferentes payouts, los metemos todos en una bolsa, los agitamos, y cuando llegue el visitante, saca un número sorpresa. Ese número sorpresa, si convierte, a nosotros nos va a dar una ganancia. ¿Qué ganancia? A saber. No sabemos, porque como lo cogió de sorpresa en una bolsita llena de ofertas, pudo haber sacado una de alto payout o una de muy bajito payout. Entonces no lo vamos a saber. Ni nosotros, ni nuestro tracker, ni nadie. Simplemente no podemos saberlo. Pero nos dicen que si nosotros tenemos tráfico de dating, podemos apuntar a Switzerland, Dinamarca, Estados Unidos, Netherlands, bla, 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 bla. Estos que tienen muy buenos cambios, muy positivos, que están pagando bastante bien, y que esto es lo que están ganando los mejores afiliados de la red. Como ves, es bastante interesante. También hay en español. Me parece que por ahí había un país hispano. No, en estas no hay. Es en dating. Te comentaba al principio que cuando tú hables con tu manager en la entrevista, en este caso es María, marialospollos.com, ella habla español. Coge su número, coge su correo, porque ella es la que te puede atender en español. Esto es su Skype. Lo coges, lo voy a dejar abajo, no obstante, en la descripción, y a ella le puedes preguntar todo, porque ella habla español perfectamente y ella te hará la entrevista, porque es la encargada de la TAM de toda Latinoamérica. Te va a preguntar qué vertical quieres. Estas son las verticales. Dating, Mindstream, Crypto, Casual Dating y Gay Dating. Muchos hacen dating. Yo, como no hago dating, hago Mindstream. No hago cripto ahora mismo, ni Casual Dating. El Casual Dating es más light, es más ligero que el dating puro y duro. Entonces, puedes empezar por aquí si tienes intención de hacer tráfico adulto. Este no es adulto, es casi adulto, pero no llega a ser adulto. Y luego el Gay Dating, que está subiendo muchísimo últimamente al tener más apertura en los países y aprobar leyes que aprueben el matrimonio gay. Se está abriendo más y tenemos más oportunidades nosotros de brindarles ofertas específicas a este tipo de sector de la población. Es muy interesante. Esto está subiendo bastante. Tú tienes que elegir uno y te lo van a dar. Si tú dices, quiero este, este y este, te van a dar los tres. Si tú dices, quiero Mindstream, nada más. Mindstream ya sabes que es todo lo que no entra ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Lo que son sweep takes, sorteos, pruebas gratuitas, entran aquí, ¿vale? Y luego los dispositivos. ¿Qué dispositivo está convirtiendo mejor? Quiero que te fijes en esta línea, por ejemplo, en estas tres primeras líneas. Porque van a cambiar cuando yo ponga, por ejemplo, Mobile. ¿Ves? Ha cambiado. En Mobile, Estados Unidos está en primer lugar. Luego Dinamarca y luego Singapur. Fíjate, aparece Singapur ahí. Eso en cuanto a dating. Mindstream, que es lo que yo hago. Mira cómo va. Suicentidad, Israel, Italia, Portugal. Mira, Ecuador. Ecuador está funcionando bastante bien con Mindstream en Mobile. Y luego por ahí debe haber más países que son interesantes para nosotros. Cuba, Costa Rica. También está en español. Entonces, si yo tengo un tráfico interesante o un grupo de Facebook interesante, por ejemplo, de Ecuador, que estaba por aquí, en este web, aquí, pues yo puedo poner ahí mis Smart Links y empezar a ganar con los Smart Links, con las ofertas que ellos decidan que son buenas para mi tráfico. Yo no tengo que preocuparme por optimizar, ni por la landing, ni por nada. Porque yo lo único que tengo que hacer es promocionar el Smart Link que ellos me van a dar. Si es desktop, mira cómo cambia. Bélgica, los Emiratos Árabes, Malasia, Japón, Francia, Estados Unidos. Y, por ejemplo, aquí Ecuador ya ni aparece porque está funcionando mejor en Mobile. Y así todas. Por ejemplo, Gay Dating, Finlandia, Norway, Australia, todos los países Tier 1. Y Argentina, mira, qué sorpresa. Argentina también está funcionando con Gay Dating. Ya sabes que hay un montón de series y tal, entonces la gente se está abriendo más. Ha perdido un poco Chile. En cuanto a desktop y en cuanto a mobile, Canadá, España. Aquí estamos nosotros. Acaba de subir un poquitín. Y el cambio ha sido de 0,36 dólares. Está muy bien. ¿Ves? Esas son las oportunidades. ¿Qué quiere decir oportunidades? Que tú puedes orientar tu tráfico aquí. Puedes comprar tráfico o hacer tráfico para estos países. Entonces, y si no son solamente, por ejemplo, de España y te llegan de 20.000 países más, no pasa nada porque el Smart Link se encarga de la geolocalización y a los que no son de España les da otras ofertas. ¿Vale? Y es así como se gestiona. Luego vamos a los Smart Links. En el Smart Link, fíjate que yo solo tengo Mainstream. Y el formato es PPL, que es pago por lead. Si yo convierto un lead, a mí me pagan. Todos los dispositivos, todos los países. Y tienen Push Monetization. Eso es súper bueno. Es nuevo. Yo lo tengo que consultar con María, mi manager, porque el Push ahora mismo está muy bien. Y si tú tienes suscripciones Push en tu sitio web, puedes combinarlas con el Smart Link y ganar el doble. Estos son los Smart Links que ellos tienen. Deity, Manstream, Twitter, bla, 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 bla. Y Mail Enhancement. Eso es solo para hombres. Solo para hombres. ¿Vale? Y si tú quieres estos Smart Links que te los activen aquí, tienes que contactar al equipo de soporte o, en este caso, a tu Affiliate Manager. Luego vienen las Settings, que no tienen ningún problema. El Post Back, si lo quieres poner. Acuérdate que con BMOB tú tienes el Tracker completamente gratis y es muy fácil de poner porque solo tienes estos dos parámetros, el CID y el SUM. El Transaction Payout, Estados Unidos, que es súper importante para ver cómo están los ingresos. Y el ID único de Transacción. Luego tú puedes poner un dominio, bajo las DNS, bla, 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 el CNAME, y puedes poner tu dominio. Y los que envían tráfico por email deben utilizar dominios únicamente del área de afiliados o preguntar al Manager por separates IPs. Y luego los Trackers. Tú aquí ya pones qué Trackers quieres poner y se acabó, ¿vale? Luego vienen los Payments, que aquí simplemente te dicen que te pueden pagar por Web Money, Perfect Money, Capital Ins, Paxum, Bitcoin, también con un 4% de Fee, o White Transfer. El mínimo es de 100 para que te paguen por todos ellos o de 1.000 si estás usando White Transfer. Como ves, si es transferencia bancaria, es súper alto. Todos los demás son 100 dólares, ¿vale? Ahí está. Luego vienen unas FAQs para que tú veas cuándo revistiré mis pagos. Aquí te dicen que el threshold es de 100. Cómo cambiar los detalles del pago. Tienes que hablar con tu Manager. Cómo puedo ver los links en ofertas. Y aquí te dicen que solo existe un Smart Link para todas las ofertas. No hay más enlaces. Solo hay uno. Y con ese uno vas a trabajar más de 10.000 ofertas de cada vertical. Así ellos, su algoritmo, nuestro único algoritmo de optimización redirige a cada usuario a una oferta particular dependiendo de sus características particulares como su dispositivo, su país, etc. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Y dice que por qué tienes pagos distintos del mismo país. Bueno, pues lo que ya te había dicho antes depende del usuario, de lo que ha usado y de la oferta. Bueno, y más cosas que hay por aquí que tú puedes ver. Los trackers, el dominio, en fin. Esto ya tú te lo lees porque es, la verdad, muy sencillito. Y te servirá para saber más cómo funciona esta red. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Me voy al Smart Link. Y yo en este caso solo tengo Mainstream. Le doy clic a Mainstream. Y aquí me dice que voy a monetizar con cualquier tráfico no tarjetizado de todas las geos en todo el mundo. Y automáticamente van a rotar y optimizan las mejores ofertas con el más alto SPM para mi tráfico. Tanto mobile como desktop. ¿Qué no aceptan? ¿Qué está penalizado? No incentivado. Nada de content locking. Nada de chats y nada de bots. Ni bot traffic, ni chat traffic, ni incentivado, ni content lockers. Todo demás sí que lo puedo hacer. Aquí viene el tracker que yo quiero poner, el ID que yo quiera poner. Y solo tengo dos opciones. Link directo o popander. El link directo es simplemente copiar. Y tú ya sea que lo acortes o hagas una landing o lo que sea y empiezas a promover esto. Tanto en tráfico de pago como en tráfico gratuito. Y luego el popander que es que tú vas a poner en tu propia landing, en tu propio sitio, entre el head y el head, este código. Le pones la frecuencia. ¿Ves? La frecuencia. Por ejemplo, que sea 12 horas, 24 horas. Si yo lo pongo a 12 horas, a un mismo usuario le saldrá dos veces. Y copias esto. Copiamos. ¿Dónde lo pones? Pues mira, voy a usar yo, en este caso, Sistema Yo. Y voy a poner un, este por aquí, de un cúnel. Le voy a poner aquí, por ejemplo, Smart Link. Y vamos a poner que sea un, yo qué sé, un Sales Page. Lo guardo. Es simplemente para que veas dónde ponerlo. Voy a escoger esta. Sin más, ¿eh? Simplemente, insisto, para que veas cómo funciona. Le doy a editar. Y en el caso de Sistema Yo, esto te va a funcionar en cualquier constructor de este tipo. Caibio, Sistema Yo, Cliff Funnels, yo qué sé, hay un montón. Yo me voy a Settings. Y en Settings, yo me voy hasta abajo. Y aquí me dice Tracking Code. Edit Header Code. Y a mí me dice que lo ponga en el Header, Head y Head. Antes que nada, voy a guardar cambios. Y voy a darle clic. A ver, ¿no? Porque entonces no me dejará. Es para que la veas simplemente sin y con. Ya está. Voy a copiar el enlace. Copiado. Lo voy a abrir en una ventana nueva. Pegar y acceder. Y ahí lo tienes. ¿Ves? Yo le doy clic aquí. O a cualquier parte. Y no pasa absolutamente nada. Cuando ponga el código. ¿Ves? Aquí le voy a editar. Me voy a la página. Settings. Me voy hasta abajo. Editar. Y voy a pegar el código que me están dando los pollos. Copio de nuevo. Y lo pego. Pegar. Ahí está. Pegar. Y lo guardo. Ya está guardado. Guardo los cambios. Y me salgo. Y simplemente me voy nuevamente a mi página. Le voy a dar Refresh o F5. Ahí está. Y cuando yo le doy clic en cualquier parte. ¿Ves? Ya me redirige a la oferta. Ahí está. Yo tengo un bloqueador. Así que no me aparece nada. Porque tengo bloqueador. Lo normal es que la gente no tenga bloqueadores. Ni en su PC. Ni en su dispositivo móvil. Así que tú no te preocupes porque no los tendrán. Pero bueno. Ya ves la diferencia. Y has visto lo súper fácil que ha sido poner este Smart Link aquí en Sistema. Yo, por ejemplo. Insisto. Si tú tienes otro tipo de constructor. Te va a funcionar igual. Simplemente buscas la parte donde están los headers. Y ahí es donde lo vas a poner. Y se acabó. Voy a eliminar esta porque no me hace falta ahora mismo. La voy a eliminar. Confirmo. Porque está vacía. No tiene nada. Y ya está. ¿Vale? Y así de fácil lo puedes hacer. Como ves es muy sencillo. La aprobación es muy rápida. Y tiene sobre todo Manager en Español. Aquí abajo insisto. Te voy a dejar estos datos de María. Porque es la que atiende el mercado de Latinoamérica. Bueno. Pues lo voy a dejar hasta aquí. Ha sido una revisión muy exhaustiva de lo que es los pollos. Insisto. Tú puedes decir que has visto esta revie en YouTube o en mi grupo de Facebook. Y te van a aprobar más rápido. ¿Vale? Bueno. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Que sepas que hay más formas de monetizar el CPA. El tráfico de CPA. Que las clásicas de una landing. Enviar tráfico. Tal. También existen los Smart Links. Que nos van a ahorrar muchísimo tiempo. En otro video más adelante voy a hacer un video con la oferta de Smart Link. Y comprando tráfico. Comprando tráfico pop. Para que veas que es muy, muy, muy sencillo. Lo dejo hasta aquí Marketer. Si te ha gustado el video y te ha sido interesante. Dale click. Dale a suscribir. Dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y te invito a ver el siguiente de la serie. Me despido. Recuerda que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos. Gracias.